Rafael Arraiz-Lucas, supliendo a Luis Olavarrieta y Alex Kandal en su programa A Mi Manera. Y vamos a conversar con Tony Rosado, analista político de asuntos estadounidenses sobre Donald Trump, que está siendo investigado por el asalto al Capitolio en enero del año 2021. Esa es una investigación, hay otras. Los saludamos, Tony. Mucho gusto en saludarlo también, Rafael. Un placer estar aquí con el Auditorio Venezolano. Muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo van esos juicios en los que Donald Trump se ve envuelto? Bueno, pues esta es una pregunta que amerita prácticamente una nueva respuesta a cada día, porque las cosas están en movimiento todo el tiempo. En este momento, simplemente esta semana, ha habido movimiento en tres de los casos más importantes que él enfrenta. En primer lugar, él mismo anunció el sábado que ha recibido una carta de parte del jurado indagatorio en Washington, D.C., en la que se le informa que lo han estado investigando por el caso del asalto al Capitolio en el 6 de enero del 2021, y que él tiene derecho a declarar o a comparecer ante el jurado indagatorio. El jurado indagatorio se reúne por primera vez después de que se le expidió esa carta el día de mañana en Washington, D.C. Aparentemente, él no tiene ninguna intención de presentarse o responder al mismo caso. Por otro lado, el día de ayer se celebró una audiencia en el Juzgado Federal de Miami, Florida, en el caso en el que se le acusa de aproximadamente tres docenas de cargos que tienen que ver con ocultamiento y sustracción de documentos secretos de la Casa Blanca y llevárselos a Mar-a-Lago. En ese caso, ayer hubo una audiencia en la que los abogados de Trump argumentaron ante la jueza que lo más conveniente sería posponer este caso hasta después de la elección. La jueza, si bien no concedió lo que quería la fiscalía, que es que este juicio empezara en noviembre, tampoco se fue al extremo de hacer caso a lo que dijeron los abogados de Trump. Y todo parece indicar que ese caso irá a juicio a principios del próximo año, que es lo que era de esperarse. Y finalmente, el día de hoy, la jueza que conoció del caso de Trump por acusación de posible abuso sexual de una mujer en el estado de Nueva York, el día de hoy, esa misma jueza desestimó la petición de Donald Trump para volver a llevar a juicio ese caso y reconsiderar el veredicto, ya que él argumentaba que no se había establecido que le hubiese violado a esa mujer. Y la jueza el día de hoy dijo que no solamente denegaba el caso, sino que dio una opinión personal diciendo que si bien a él no lo podían haber condenado por la violación, porque las acciones que se probaron en el juicio no se ajustaban específicamente a lo estipulado por el Código Penal de Nueva York, sí se ajustan a la definición común de violación y por lo tanto ella no podía hacer eso. Y eso todo nada más en tres días de esta semana. Bueno, y además las respuestas de Trump son muy interesantes. Por ejemplo, frente al caso, el primero que usted señaló, el de la Florida, el del fiscal Jack Smith, dice que había recibido horripilantes noticias del desquiciado Jack Smith. Así es como él se refiere al fiscal. Bueno, no parecen unos términos muy elegantes, ¿no? Para alguien que está siendo juzgado. Pues sí, pero él no es solamente la primera vez que lo hace. Después de haber sido condenado por el asalto sexual a la mujer de Nueva York, él inmediatamente dijo esa noche en una entrevista en CNN que la mujer estaba loca, que él ni la conocía, y que además vieran su aspecto físico, que ya parece que él se iba a fijar en una mujer como ella para tratar de sacar favores sexuales de la misma. Pero increíble. Ese es su estilo. Y la fiscalía de Manhattan en abril también lo imputa por el pago de un soborno a una actriz porno tras abandonar la clase blanca en Florida en junio. Este es otro caso. Son innumerables, Tony. Sí, y ese caso además tiene dos partes. Uno es la imputación del soborno a esta actriz, pero en el mismo caso también hay la imputación de haber sobornado a un portero o conserje de un edificio en Manhattan que estaba por revelar que Trump tenía un hijo ilegítimo y le pagaron para callarse de eso. Eso se está ventilando en el mismo caso, ambas situaciones. ¿Y qué hay de eso? ¿Hay algún indicio sobre eso? Esos casos se están tomando como un lugar secundario porque son casos a nivel estatal y en este momento los fiscales estatales están dejando que vayan primero los fiscales federales en los casos de los delitos federales porque esos casos son de mayor envergadura, conllevan penas de prisión mucho más altas y son casos que afectan a todo el país y no solamente una parte del mismo. Ahora, en la historia de los Estados Unidos, Tony, ¿usted recuerda algo así? ¿Una conducta de esta naturaleza por parte de un presidente de la República? Jamás. Ningún presidente había sido nunca, ni siquiera acusado penalmente de la comisión de un delito, mucho menos haber sido ya consignado en dos casos y parece ser que quizá mañana o a principios de la próxima semana uno tercero. Lo más cercano que habíamos llegado a algo como esto fue la posibilidad de que llegara a sucederle algo así a Richard Nixon y él antes de averiguar si siquiera algo así va a suceder prefirió renunciar a la presidencia de la República y retirarse de la política para siempre. Nunca nada como lo que ha sucedido con Trump. Bueno, y todos estos casos dejan a Bill Clinton y aquel caso sexual pues como un juego de niños prácticamente al lado de todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, lo que hizo Bill Clinton es algo que si todos los rumores y los casos y demandas que existen contra Trump son ciertas, pues es algo que con Trump sería algo cotidiano. Claro, sí. Qué caso tan particular el de este personaje. ¿Y cómo interpreta usted, Tony, que todavía tenga un apoyo importante en el ánimo de los Estados Unidos, de un sector de la nación? Son varias razones para ello. La principal razón es que hay personas en este país que se identifican con la personalidad y con la ideología de Donald Trump. Personas que por muchos años se sintieron reprimidos, olvidados y que de pronto llega un presidente a la Casa Blanca que les da una voz que les permite no estar susurrando tras las paredes, sino abiertamente salir y expresar sus ideas en cuanto a raza, en cuanto a educación, en cuanto a religión, en cuanto a muchos otros temas. Por otro lado, también está la situación de que, a diferencia de la época de los otros presidentes de los que hemos hablado, en la actualidad, el periodismo en los Estados Unidos o el periodismo, entre comillas, en los Estados Unidos, en la televisión y en Internet es un negocio en el que existen ciertas cadenas de televisión en línea y en cable que han visto que es un buen negocio el apoyar a Trump y el mantenerlo al aire lo más posible y entonces se encargan de validar todas estas declaraciones que él hace y lo protegen minimizando todos los cargos de cualquier acción judicial o del Congreso que se lleve a cabo en su contra. Y estas son razones muy poderosas. Entendiéndose que el apoyo de Trump está muy localizado. Su apoyo proviene de la población rural de los Estados Unidos de la población más que nada de los estados de lo que nosotros le llamamos el histórico sur del país más que nada de la población anglosajona protestante sumamente religiosa. Él prácticamente tiene cero apoyo en las ciudades cosmopolitas del país en los estados en los que hay más diversidad demográfica y entre los círculos de las personas con mayor alcances académicos. Claro, los WASP así los llamaban antes White, Anglo-Saxon and Protestant Exacto. Que están ubicados en el centro sur de los Estados Unidos muy vinculados con el protestantismo más como dicen los españoles carpetobetónico que es una palabra muy curiosa diríamos raigal que ahí es donde está la fuerza política de él en el mundo rural que por lo general es un mundo bastante menos avanzado o moderno que el mundo urbano ¿no? Sí, no podemos perder de vista el hecho de que hace tres años y medio en la elección presidencial Trump estuvo más o menos cerca en el colegio electoral pero en el voto popular perdió con Biden por más de 10 millones de votos eso es una barbaridad de votos Sí, es mucho es muchísimo ¿y usted cómo ve la contienda del Partido Republicano entre él y de Santis? Bueno, yo pienso que el resultado de estos procesos judiciales va a tener mucho que ver con lo que suceda en el Partido Republicano en este momento si la situación sigue sin ninguna condena si Trump se rehúsa a participar en los debates presidenciales como es posible que lo haga pues va a ser muy difícil tanto para de Santis como para los demás candidatos el poder avanzar porque es muy complicado el criticar a Trump ya que en la elección primaria la mayoría de la base del partido que vota apoya a Trump y para poder llegar a la elección general hay que primero ganar la elección primaria republicana y para ello pues puedes estar en espera de que a Trump le vaya mal en las cuestiones judiciales pero no pueden atacarlo abiertamente porque entonces lo que sucede es que esa gente se resienta y no apoya a quien quedase en caso de que Trump llegue a faltar es un camino una cuerda floja muy peligrosa en la que caminan de Santis Nicky Haley y los demás que están tratando de llegar a la Casa Blanca por el partido republicano pudiéramos considerar algún otro además de Santis y Nicky Haley con posibilidades quiero decir si podríamos considerar también al senador de Carolina del Sur que está repuntando cuando digo repuntando tiene 6 o 7 puntos porcentuales en las en las últimas encuestas por ser afroamericano y ser popular hay una situación muy interesante con los republicanos que apoyan a Trump hay ciertas personas de raza negra a las que ellos quieren porque comulgan con sus ideas uno de ellos es este senador Scott otro de ellos es Clarence Thomas en la Suprema Corte claramente son dos personas afroamericanas que se salen de la norma de lo que tradicionalmente el afroamericano piensa y predica tratando de avanzar la causa de las personas de su demografía estos prácticamente siempre apoyan la perspectiva de las personas anglosajonas y por eso es que estas personas que apoyan a Trump en el partido republicano los ven como una buena excusa o una buena explicación de decir pues es que nosotros apoyamos también al afroamericano ahí está Tim Scott ahí está Clarence Thomas claro bueno muchísimas gracias Tony Rosado por todas estas explicaciones tan claras analista político de asuntos estadounidenses muchas gracias Tony un placer Rafael y saludos nuevamente a todos mis amigos venezolanos muchísimas gracias nosotros vamos a publicidad bueno y y